Que de mi amor te has olvidado Que ya no estás más a mi lado Y que por fin te sientes libre Le dices que fue un error vivir conmigo Y que al querer me fue un castigo Porque no sirvo para amarte tú Le dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido ¿Y cómo voy a hacer para olvidarte? Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sea lo que dices Yo guardo una esperanza todavía Que no te importa mi dolor Que fui de todos el peor Que soy borrón Y cuenta nueva Le dices Que yo jamás te he comprendido Que no me quieres ni de amigo Que ni siquiera me recuerdas Tú les dices Que te propones nunca más volverme a ver Que mi tristeza no te puede hacer volver Que todo ha terminado ya Que te has acostumbrado Que te has acostumbrado A verme y no quererme Y me has abandonado Me has echado al olvido Has dejado de amarme A tu amor lo he perdido ¿Y cómo voy a hacer para andarte? Me has echado al olvido Ya no estoy en tu vida Y aunque sea lo que dices Yo guardo una esperanza Todavía Todavía